FOOL En la T y la G, ah, dice así Si más preámbulos comienzo, el mundo se está pudriendo Más violencia, más corrupción, más perverso suelto El respeto da fugaz como una manguera de agua rota Ni menos ni más, se dan el calvo y rebotando La situación de mi ciudad actual Estamos hartos, no son días, ya son años Instituto Mexicano del Seguro Social Están los pacientes envenenando, matando lentamente, agonizando Ya son dos familiares que han muerto en sus manos y contando Ojalá que al presidente le llegara este relato Porque hay muchos mexicanos lastimados y humillados Que si la salud, que si el medicamento ¿Qué está pasando? Oye, hay que ver dónde estamos parados El pueblo está harto de escuchar los mismos cantos Cada vez más la sexualidad de menores Normalizando qué va a ser De nuestros hijos en un futuro no lejano Abrán los ojos, el país nos quiere ver hipnotizados Con TikTok social, la esclavitud de la tecnología Con OnlyFans ganan más Que si fueras un doctor profesional, bye A veces les digo a las esperanzas de sobresalir acá El feminicidio aumenta la inseguridad hasta por los cielos Me han asaltado y golpeado por quitarme un par de pesos Ya no confío en nadie, he visto tanto en tan poco tiempo Las traiciones son de los más cercanos Ni te esperas el momento Los tengo bien marcados, pero me hago el loco, el ciego Como sabio viejo Seres humanos, dense cuenta cómo va la vuelta Enfermedades, virus, drogas, accidentes y más pobreza La inflación aumenta menos la moneda Pero no se preocupen la gasolina, ni en cuenta El morbo vende como pan caliente por las redes Vale más la vida de un canino que de una persona en situación de calle hate Estados Unidos controlar nos quiere con su comercio americano El color de mi bandera ya parece rojo, blanco y verde Por la sangre derramada de tantos valientes Que alza toda la pop por un cambio inminente Pero el ema aquí es mejor observar calle verde Ya nadie quiere pegar una canción con temas coherentes Solo quieren un buen ritmo y encajar en este ambiente Sítense en la venta, dejen el orgullo Y apoyen a quien realmente merece No permita que los corraletes encierren Más allá de la montaña y paraíso de ayer Desde alguna parte del mundo este fue Danny Galvan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!